Música Mi esposita está embarazada y pues sabemos lo importante que es brindarle cariño al bebé desde que está en el vientre así que vamos a empezar a mostrarle ese amor desde ya Música Yo quiero cantar en la orilla de tu mar Quiero vivir, darte el cariño de mi amor En la mañana allí estaré, cuando haga frío y lluvia lares Cierra los ojos que yo no me iré En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación Tu sentirás el aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción Si el león de miro viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir Yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo cuidaré de ti Y cuidaré de ti Listo? Al comando!